hola como están el día de hoy vamos a aprender a dibujar unas campanas de navidad entonces para eso lo primero que haremos es una linea en diagonal y una abajo así como para hacer una T volteada y desde acá vamos a hacer otra en esta dirección más o menos así para tener digamos la ubicación de ambas campanas entonces ahora que arriba vamos a hacer una curvita que se viene abriendo de esta manera y lo mismo por acá siguiendo más o menos esa misma curvatura ya tendríamos entonces la ubicación de la primera campana la otra campana entonces digamos que vamos siguiendo la misma forma hasta acá por acá igual por acá hasta acá ya tendríamos la forma de ambas campanas en la parte de abajo vamos a hacer un óvalo un arco perdón por acá vamos a hacer lo mismo por este lado hacemos el arco así y luego hacemos el arco por el lado de afuera por acá igual de esta manera entonces ya tenemos la forma de ambas campanas aquí arriba vamos a hacer un círculo para empezar a hacer los adornos por aquí vamos a hacer otro círculo por acá un circulito más y aquí vamos a hacer una hojita hacemos una línea y una hoja por aquí vamos a hacer lo mismo una línea y una hojita y por aquí entonces vamos a hacer una línea una línea y vamos a hacer la forma de una hoja más larga algo así muy sencillo realmente aquí abajito en el circulito como en el espacio aquí en la campana vamos a hacer una límita que termina como en un circulito que viene siendo esa pues como tal como la campana que hace que suene al chocarse con las paredes de la campana y listo de esta manera hemos terminado nuestro boceto ahora vamos a tomar un marcador para hacer todos los detalles y que se vea mucho mejor entonces desde aquí arriba voy a ir bajando más o menos hasta acá lo mismo por este lado y en esta acá vamos a hacer la curvita interna así de esta manera vamos a hacer ahora las dos vinicitas que terminan en el circulito y vamos a hacer la otra campana entonces viene por acá más o menos así y por acá hasta acá quitamos juntamos y ahora hacemos lo mismo la parte interna son las dos linecitas y el circulito ahora vamos a hacer acá los circulitos que son parte de la decoración por acá así vamos a hacer una hojita hacia arriba la otra hacemos la línea del centro y le hacemos un par de linecitas como para mostrar los tallitos que tiene por dentro la hoja ahora vamos a hacer las otras hojas que son más largas pero lo que haremos es seguir la figurita pero haciendo unas curvas así vamos a hacerla por este lado igual seguimos la figurita pero hacemos unas curvas y ahora hacia adentro lo mismo así por acá igual así y aquí hacemos la hojita de la mitad perdón la línea de la mitad y le hacemos también las linecitas así de esta manera entonces ya habríamos terminado nuestro dibujo solo nos quedaría borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio y listo después de borrar ya podríamos colorear nuestro dibujo yo para eso voy a usar aquí unos marcadores que tengo a la mano entonces empezamos hasta la próxima y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y listo! ¡De esta manera entonces habríamos terminado nuestro dibujo de unas campanas de Navidad de una forma muy fácil y rápido! ¡Gracias!